Ok, vamos ahí, vamos a tenerlo acá. Buenos días, ¿cómo está abogado? ¿Me escucha, doctor? Hola, buenos días, sí, sí, sí le escucho. Todo bien, ok, ya estamos en vivo y en directo. Estamos con el doctor Paulo Cañamerino, abogado penalista. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, buenos días con todas las personas que nos siguen y gracias por la invitación. A ver, abogado, doctor, vamos con el tema que incluso me habían colocado y creo que es importante tomarlo para que usted nos explique, nos diga por qué, a ver, déjeme, acá está, por qué la subasta de medicamentos estaría en peligro. Se está haciendo un proceso por parte de Sercop en el cual están queriendo adquirir o está ese proceso para adquisición de medicamentos para los hospitales públicos, llámese en estos Dispolispa, así como también los hospitales del sector público. En ese cuadro básico que determinan para la adquisición existen algunos medicamentos que obviamente ponen en propuesta para que sean cotizados por las partes interesadas. De hecho, una de mis representadas, Ginsberg Ecuador S.A., que no puede participar dentro del proceso, valga decirlo, vende o distribuye medicamentos que han sido catalogados, que han sido propuestos económicamente con un 70% de rebaja, es decir, están a un costo del 30%. Lamentablemente eso se está viendo mal o se indica o se critica que nosotros estamos queriendo destruir el proceso que está en proceso, que está en camino, poniendo precios bajos y que la capacidad no nos da para nosotros para poder hacerle esa medicina. Lo cual ratificamos dos cosas. Una, que no estamos nosotros participando en el proceso. Y segundo, que sí nos da la capacidad para tener esa abaratación de costos, es decir, esa baja de costos sí nos da la posibilidad y eso sería un gran beneficio no solo para el Estado ecuatoriano, sino para toda la población que puede adquirir 70% menos el valor de la medicina. Sí, a ver, a ver, abogado, a ver, doctor, estamos acá en el mundo de los locos porque me acaba de decir que tiene una representante, que tiene una empresa que está en la capacidad de participar, me explica por qué razón no lo dejan participar y luego me dice que tiene los valores mucho más bajos que es, asumo yo la miel para el gobierno, no dejando de lado la calidad, doctor, la calidad del producto y esto le causa daño a quién. Ok, a ver, primero voy por su primera interrogante y primera pregunta. Nosotros no podemos participar en el proceso porque han sido declarados proveedor incumplido, pero ¿por qué? En el año 2016 hubo ya anteriormente un proceso para adquisición y para proveer medicina a hospitales del Estado. En esa participó mi representada. Había dos condicionantes ahí, que este proceso era sin anticipo y que el pago era contraentrega. A pesar de que mi representada hizo la entrega de la medicina durante cinco meses, no recibía la contraprestación o el pago por parte del Estado, que suman siete millones de dólares. Es por ello que se declaró a la compañía como proveedor incumplido. Primero, nosotros estamos en los procesos contenciosos administrativos determinando estas dos falencias. Uno, que nosotros entregamos la medicina y dos, que a pesar de que entregamos la medicina no hemos recibido el pago y que ello lleva como consecuencia que se nos haya declarado proveedor incumplido. Ok. Por ejemplo, podemos participar. Primera cosa. Ya. Segundo, a pesar de ello, nuestra empresa ha seguido trabajando, sigue produciendo la medicina, ha comprado tecnología de calidad, de punta, eso hace que se abaraten los costos. Y esto es lo que las personas o las empresas que están participando en este nuevo proceso nos han pedido cotizaciones a nosotros y nosotros enviamos las cotizaciones sobre esta medicina que necesita para el cuadro básico del Estado que está proveyendo o que quiere proveer a través de este proceso. Resulta que nuestros costos de medicina, que no han bajado la calidad, más bien han mejorado por esta tecnología de punta a la que hago referencia, tienen un 70% menor el valor que está como básico o como base para la adquisición. Y por eso nos han criticado indicando que nosotros queremos destruir el mercado, queremos destruir este proceso, lo cual ratifico, no es así, no es así. El costo va en beneficio, no solo del Estado que puede adquirir la medicina a menor precio, sino incluso para toda la población ecuatoriana que necesita esta medicina. Y que valga decirlo, mi representada, a quien represento judicialmente, es catalogada como la primera empresa en servicios oncológicos para la población ecuatoriana y latinoamericana. O sea, está avalada. ¿Podemos decir, podemos hablar de las medicinas? ¿Qué medicinas son? ¿Podemos decirlo? No conozco, no tengo los términos, los nombres exactos, porque es un listado. Claro, claro, pero las enfermedades que ayudaría ya. Sobre todo oncológicas, sobre todo oncológicas para las personas que lamentablemente tienen cáncer. Y obviamente, la gente ha dedicado mi representada a producir esta medicina y que valga decirlo, y lo reitero, no solo para el país, sino que incluso para Latinoamérica se está exportando esta medicina. Lo que se necesita, doctor, justamente ahora veíamos reportes cómo la gente está reclamando el tema de la medicina. Al final de cuentas, bueno, no se la compran a ustedes, pero parece que tampoco las están comprando en otro lado. Entonces, ahí hay un asunto medio raro, medio entrampado. Sí, lamentablemente no se está dando una solución. Mientras tanto, las personas que sufren alguna enfermedad no pueden adquirir esa medicina. No solo por parte del IES, que debería entregar esa medicina o los hospitales públicos, sino en general. En las farmacias tampoco tienen esos medicamentos y obviamente eso es una laceración para toda la gente que necesita de dicha medicina. Que valga decirlo, los dueños de la empresa a la cual represento no solo tienen un objetivo como negocio, obviamente. El negocio suyo es farmacéutico. Claro. Pero también es proveer a toda esa gente que no tiene acceso a esa medicina, que por lo general en la parte oncológica es bastante alta. Claro. Y ustedes que están siguiendo el caso muy de cerca, ¿ya han determinado que se han comprado estas medicinas o todavía no? No, está en proceso. Se sacó a proceso, está en licitación y por eso es que ha pedido la cotización a las personas que están interesadas para que se presenten dentro de este proceso y finalmente ver a quién se adjudica. Asumo yo que ustedes han tenido también supervisiones, es decir, no me parece lógico que teniendo una buena propuesta la rechacen y que genere dudas que más bien el costo es más económico. Sí, de hecho, la maquinaria o los equipos que tienen la empresa es una maquinaria alemana. Por lo tanto, no solo tenemos certificación de dicha maquinaria, sino que adicional también la certificación para la producción de la medicina ha sido ya avalada. ¡Qué bueno! Y ahora... ¡Suscríbete al canal!